Vamos colegiales, muestra lo que vales, 11 corazones que van a ganar Si es en nuestra cancha o es en la revancha, como deportistas debemos triunfar El viril deporte tiene su resorte, en la delantera conjunto central Salen a la cancha y de las tribunas y toda la hinchada comienza a cantar Colegiales, colegiales, defendamos con honor Los colores de este equipo, de esta vieja institución Colegiales, colegiales, defendamos con honor Los colores de este equipo, de esta vieja institución Vamos colegiales, muestra lo que vales, 11 corazones que van a ganar Si es en nuestra cancha o es en la revancha, como deportistas debemos triunfar El viril deporte tiene su resorte, en la delantera conjunto central Salen a la cancha y de las tribunas, toda la hinchada comienza a cantar Colegiales, colegiales, defendamos con honor Los colores de este equipo, de esta vieja institución Colegiales, colegiales, defendamos con honor Los colores de este equipo, de esta vieja institución Y dale, y dale, y dale, corre dale 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 Aplausos